Hola, bienvenidos a otra parte de G-Lizión Nada más estoy, estamos Vanesa activó el grabador de video Y Vanesa está jugando Y lo que pasa es que Me gusta más poner la música de fondo Y ver el tiempo de la música de fondo No, no, no Algodón de azúcar No, no, no No gustaría comer todo eso porque parece algodón de azúcar Llevas el nuevo récord Qué onda Ya salió Ya salió Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Derrotaste el nuevo récord! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!